Nelly Divana López, quien también aspiraba al Consejo de Tuluá por el partido Alianza Verde, explicó por qué varios candidatos al Consejo renunciaron a sus aspiraciones. Realmente fueron varios los ex precandidatos al Consejo que renunciaron porque no fueron tenidos en cuenta, porque llevaban tiempo ya dentro del partido, realmente conformando un equipo de trabajo, haciendo un trabajo, haciendo un proceso y desafortunadamente no fueron tenidos en cuenta. Realmente hay actores políticos, veterinarios, hay personas que pertenecen a la salud, hay líderes sociales y esas personas no fueron tenidas en cuenta para nada, sino que sencillamente como que no tuvieron en cuenta sus procesos y ya. ¿Están dispuestos a apoyar la decisión que tome César Ariza a acompañar al candidato que él decida a la alcaldía? Claro que sí, lo que pasa es que César Ariza para nosotros sí representa al partido Alianza Verde, él sí lo representa, él sí lo ha trabajado, él sí ha sido como esa persona, ese actor que todo Tuluá ha visto, que nosotros sentimos como nuestro líder porque realmente ha trabajado, porque ha trabajado por el bien común, porque ha trabajado por los niños, porque ha trabajado por la educación, por el medio ambiente, cosa que al otro candidato desafortunadamente no lo hemos visto hacer. ¿Para anulirse entonces, como dice César, a una nueva propuesta junto con Sergio Ojojar? Claro que sí, en este momento el ingeniero está estudiando todos los programas de gobierno y pues esperamos poder tomar la decisión, si Dios quiere, para el día martes y pues los invitamos a todos a que estén pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!